Hoy estamos aquí en Tierras Liberteñas y con Multidestinos Tourzaremos una ruta interesante que gira en torno de Casa Grande y se dice que aquí fue donde trabajó César Vallejo estamos precisamente en frente de la empresa Casa Grande estamos dentro de una casa alemana ¿Qué tal chicos? Buenas noches a todos, ¿cómo están? espero que todo bien por allá bienvenidos a una aventura más con Luvareando hoy estamos con Turismo Díaz la agencia que se incorpora a la familia Luvareando muchísimas gracias hoy vamos a Tierras Liberteñas, a Trujillo específicamente a Casa Grande los chicos y más floro, acompáñenos junto a Turismo Díaz ¡A fuego! Estamos aquí en Tierras Liberteñas con Fabricio ¿Cómo está papi? ¿Todo bien? Estamos aquí en el Hotel Chimor un hotel chuletón miren nada más por favor modelo hermano ahí está, efectivamente efectivamente tiene su pequeño escritorio aquí su espejita, mira su baño su baño nada más está su bañita, tiene su secadora para que te puedas poner chulo su luchita está muy bonito es un hotel tres estrellas que está solo una cuadra de la Plaza de Armas al lado de el Hospital de Belén mira, quiero que vean ahí está una cuadrita de la Plaza de Armas nada más hoy estamos aquí en Tierras Liberteñas porque con Multidestinos Tourz haremos una ruta interesante que es la ruta alemana que gira en torno del pueblito de Casa Grande este pueblito que se ha desarrollado económicamente y históricamente en torno de la industria azucarera desde el siglo pasado pero me callo el hocico para que ustedes sepan más detalles junto a Benito y puedan ser parte de esta aventura de esta nueva ruta alemana ¡Vámonos! ¡A Casa Grande! Aquí tenemos a nuestro anfitrión a Benito nuevamente Benito Jauri ¿Cómo estás hermano? Muy bien, muy bien, muy bien listo ya para irnos a Casa Grande vamos a ir a Roma Ok Facala, Casa Grande y Farías es una parte esencial de la ruta de los alemanes ¿Va a verse a esta también? es el plato principal el desayuno alemán entonces ya nada sin más floros chicos la ruta de los alemanes con Multidestinos Tours vamos a repartir chocolate allá por cierto la oficina de Multidestinos Tours está allá en la casona azul en la oficina la primera oficina de la mano derecha ¡Vámonos a Casa Grande! hoy nos acompañan Leire ¿De qué agencia? Illapa Illapa ¿Carlos? Carlos Illapa también Otoscanísimos Otoscanísimos ¿Y atrás? Y mitad especial Y mitad especial Estamos próximos a llegar a Roma una población que fue inicialmente española pero por capricho de un italiano que llegó a volar esta zona e implementó uno de los primeros trapiches y luego empresas azucareras luego la denominó Roma en honor a su tierra natal vamos a Roma ¿Habrá espagueti? una hora de recorrido acabamos de llegar a la plaza de Roma Danari fano Danari Danaro fano Danari ya aprendimos italiano Benito lo que estoy viendo ahorita es una arquitectura hermosísima esta arquitectura nos remontamos a la época de los italianos 1890 1890 finales del siglo XIX principios del XX los alemanes los alemanes que curioso miren he venido hasta Roma para que un lorito me silbe hola señora Gaby usted es de aquí yo vivo años acá ya ¿cuántos años vive acá? 42 años 42 años ¿y usted cuántos años tiene? tengo 69 ¿y muy jovencita vino por aquí? 39 años ¿y por qué vino? por amores dice no, a trabajar ah, a trabajar ¿en torno del azúcar también? no, trabajé solamente en casa ¿en casa? a mi casa ¿y usted de dónde es? de Guamachuco ah, de Guamachuco qué bonito yo soy de Cajabamba estamos poniendo a paisanos casi sí cerquita, ¿no? Cajabamba, Marcabalito ¿conoce usted también? sí ¿cómo se llama Solorito? Carmen Carmen es muy coqueta porque hace rato estábamos acá y estaba silbando y da beso todavía ¿da beso también? ahí también está silbando ahí Carmen ¡bien! bueno Carmen, dale un besito a la chica a ver ay, tal vez no ¿y cuántos añitos tiene Carmen, doña Gabi? 13 años ¿13 años? ¿siene Carmen? sí no le creo 13 años ¿y hasta cuándo? ¿hasta cuántos años viven los loritos? 80 años según dicen, bien cuidados ah, mire y es su acompañante ¿usted tiene hijitos también? no, no, no ¿es su única acompañante? es mi mascotita ¿su Carmen es la que le acompaña? sí, ella me acompaña aquí venía Gabi y Carmen en Roma vengan a visitarlas por venir a visitarnos por acá siempre en dar su vuelta ¡claro que sí! Carmen, un silbito, por favor a mí no me quiere ¿por qué? ¿tengo mala vibra? fácil estamos aquí en el centro poblado de Roma que anteriormente era Tulape para la época prehispánica de la cultura Mochica y Chimuf luego viene la familia Larco Andrés Larco es el que cambia de Tulape a Roma luego viene Víctor Larco y luego los Gildemeisters en ese club de boxeo amateur gira en torno ya de los Larco que comienzan a fomentar aquí el deporte la sociedad de tiro que gira también en torno de cuando nos quedamos picados en la guerra pacífico para preparar a la población para vengarse de los chilenos acá también hay un mural donde está toda la historia esa era la hacienda ya vamos a verlo en un momento ellos eran los trabajadores lo único que ellos tenían aquí era su paga la alimentación pero que no les permitían salir más allá ¿no? está Joaquín Díaz Ahumado y Artemio Zavala los principales promotores del sindicalismo aquí en la libertad propician de que los trabajadores tengan mayores derechos acá hay más manifestaciones culturales como pueden ver en torno ya del folclore de las danzas y hay una función bien interesante como ustedes pueden ver aquí los diablos son muy similares a los que tenemos en Cajabamba y en Ixucán y San Marcos hubo mucha gente de trabajadores que venían desde esa parte norteña de la sierra a trabajar aquí luego viene Juan Velasco Alvarado para el 69 con la reforma agraria acá vemos un capataz también nuevamente el tema del sembrío de la caña Andrés Larco que es el primero que propicia esto de la industria azucarera a mitad del siglo XIX o sea para más o menos 1860 ya luego lo compra Víctor Larco Herrera para 1910 y contrata a César Vallejo para que haga las cuentas para 1912 dice que trabajó alrededor de unos 7 meses por aquí el poeta universal acá tenemos un cortador de caña este es un resorqueológico que está allá arriba en la cima que son los compadres y acá también está Tulape como eran antes de manera prehispánica antes de la hacienda y acá también tenemos las líneas ferroviarias de la industria azucarera me parece alucinante un pueblito tan pequeño puede cobijar tanta, tanta cultura y un dato curioso también no sé si lo mencioné y Masumac nunca cantó en Crujillo pero sí cantó en Chiclín que es donde estaban los larcos porque su poder adquisitivo era bravo era muy bravo todo el valle de Chicame en general tiene muchos artistas de aquí salió Edwin Alcántara el cantante de los caribeños el romano de oro una de las voces más prodigiosas nació en Roma los tumis de Cartagio que están en la zona del valle y de Chiquitoy que también es una zona que está en el valle bajo sale un cantante del grupo 5 Angelo Fukuyo hay otro dato también bien interesante acerca de Andrés Larco que quería casarse con un familiar con un familiar algunos dicen la sobrina otros dicen la hermana no hay una versión exacta Andrés Larco para acceder a ese matrimonio tenía que tener un permiso especial del Papa lamentablemente no consiguen la autorización del Papa en la Roma de Italia manda el Papa aquí en mi Roma mando yo entonces se casó y encima cambió el nombre de Tulape lo pasó a Roma vaya Andrés vaya dato incestuoso estamos aquí en esta arquitectura que antes era la contrata era el lugar donde era el principal centro administrativo de la industria azucarera aquí y se dice que aquí fue donde trabajó César Vallejo ya por 1912 y creo que sería un bonito centro de interpretación porque básicamente aquí adentro está la máquina de escribir donde estuvo César Vallejo que es el poeta universal y allá vivía el administrador esa es la casa del administrador y como ven una arquitectura alemana 100% es hermosísimo este lugar solo aquí en Roma junto a multidestinos y nos vemos esta es la segunda parada de este tour Benito estamos en Facalá un lugar importante porque aquí se origina Casa Grande cuando Luis Albrecht llega alrededor de 1872 compra esta hacienda y empieza un proceso de industrialización de modernización para ello él consigue o adquiere del extranjero esta primera máquina a vapor Albrecht compra esta hacienda luego compra el fundo donde ahora es Casa Grande y ahí instala el primer ingenio azucarero otro dato curioso también por aquí vino Adolfo Hitler según versión de los pobladores él vino a Casa Grande en su paso a Zunchubamba también estuve por Zunchubamba hay personas que dan fe de eso de la presencia de este señor había una señora que le atendía a Adolfo Hitler la comida tenían que probarlo previamente sus soldados por temor a que lo envenenen o algo así mucha cultura papi vamos a iniciar una pequeña caminata vamos a subir hasta la fortaleza Facalá de hecho les recomiendo que traigan un bloqueador estamos trepando lo que me estoy dando cuenta desde que iniciamos esta pequeña caminata hay mucha fragmentaria de cerámica wow mira que locazo miren todo de acá es resto arqueológico está clarísimo estos son adobes en forma de adobes todo tenemos que cuidar nuestros restos arqueológicos porque si destruimos nuestro pasado estamos destruyendo nuestro futuro era un lugar de vigilancia se domina todo el valle para esa final de coste de la avenida ya estamos precisamente ya en casa grande como tal vamos a tomar desayuno aquí todas las casas son así todas hasta allá desde donde hemos ingresado todas las casas son así esta es la arquitectura alemana esta parte es la parte obrera al parecer era aquí donde estaban los obreros esta es la arquitectura como ven miren igual ahí el arquito igual ahí el arco central clarísimo clarísimo la arquitectura alemana muy acogedor casa grande muy primaveral bien caluroso de hecho vamos a comer papi vamos a comer papi chicos estamos aquí en juguería Betos el mejor desayuno casa grandino tenemos bebidas y sándwich papita con miga chicharrón y combinado es el combinado no? muchas gracias gracias a su visita cual es su nombre? Alberto Basano acá en casa grande mira estamos cerca de 40 años 38 años yo soy de Cajamarca y mi esposa se llama Elena Cortegana yo soy Jonathan Cortegana de repente dejó de familia tío claro tío como esta dijo el plato bandera de acá en casa grande es la papita con miga ya después ya tenemos frito de chancho chicharrón sándwiches de todo de todo un poco la miga se hace del pan ok el picadillo de chancho ajá tiene su gallinomoto su hají panca y hoy su recuteco su recuteco esos secretos no se da acá allá lo dejamos para otra edición los invito a la población a probar la riquísima papa con miga muchísimas gracias a ti gracias a ti ok entonces sí posiblemente somos somos familiares con don Beto con Rosa Cortegana entonces es mi tía nos hemos encontrado a mi tía caramba muchas gracias nos ganamos familia a ver Fabri por favor le gusta el sabor de casa de casa grande a ver lo mando la riquísima es buenazo es parecido bueno allá en vacas mayo guadupe se le dice champagnita bendito ¿tú crees? no no es diferente bendito no ¿qué te pasa? chicos tenemos acá el plato tradicional de casa grande que es papa con miga en este caso hemos pedido un combinadito ya que viene con tallarín vamos a probar chocolate chocolate que rico que muy rico esto con tallecitos muchacha morada solo aquí en casa grande y solo con multidestino no hay más más voy a comer chao barriga llena corazón contento y estamos aquí ya precisamente en la plaza de armas de casa grande tenemos ahí a un cultivador de caña tenemos allá su iglesia tiene hasta un cine cine casa grande tiene una gran historia le decía de que los alemanes llegan y se instalan en Fácalá adquieren aquí por el fundo La Concepción aquí donde instalan el primer ingenio zucadero del Perú y tiene unos componentes muy particulares por ejemplo aquí se instala un reloj que ahora es icono de casa grande un reloj de estilo alemán ¿sigue funcionando? claro ¡maya! que chévere sigue funcionando aquí alrededor de la plaza tenemos por ejemplo lo que está de color verde es la antigua mercantil un bazar donde los casaraníos adquirían ahí sus productos traídos de alemania importados de alemania y por este lado tenemos el cine pero que elegante antiguamente se llamaba cine berlín a partir de la segunda guerra mundial lo cambian a cine casa grande la sociedad de tiro casa grande la sociedad de tiro por aquí está la iglesia de casa grande lo que está detrás de estos árboles el ingenio azucarero esto se llama la avenida tren ¿por aquí pasaba los ríos de tren? por aquí salía de la fábrica y por acá se iba hasta hasta chicama que es donde tenemos un video también de puerto chicama que es donde ahí las embarcaciones lo llevaban para el extranjero para exportar toda la producción azucarera que era inmensa en ese tiempo hay manifestaciones de ex trabajadores que decían que la empresa pues también les daba no solo su sueldo mensual sino también les daban ración de carne y de leche aquí aquí repartían la ración diaria de leche y aquí repartían la ración diaria de carne muy chulo muy bonito muchachos el calor hasta grandino lo amerita vamos en busca de una raspadilla tiene fresa piña guanábana y maracuyá a ver no sé cuál me recomiendo guanábana ganaremos a señor Alfredo ¿eso qué tiene señor Alfredo? guanábana y melón es un combinadito y no tiene uno que parezca de tamarito pero que sepa limón pero que en realidad es de jamaica acá es de jamaica allá todo es negro porque crees de negro eso hay que hacer los frutos también esto todo es natural la tía bichy la tía bichy en su salsa doña bichy claro lo puedes sacar para nacer para la prostata la guanaba para la prostata está bien ¿está fe? sí, es cierto hay que hacer pero la guanaba para partir de 40 años para arriba la gente segura la juventud arriba no están con la prostata eso está más pero repartiendo chocolate hoy a dos solcitos hoy no está baratísimo la tía bichy justo aquí en la esquina de la plaza de armas frente de la iglesia ahí está la iglesia acá tengo empanaditas tengo mis quietitos para vender con su refresquito tampoco va a haber su cevichito ahí allá claro usted lo hace usted también tiene mil oficios y de rosa trae ceviche también mojalo, mojalo, mojalo ay la madre qué rico bien rico de verdad frente de la iglesia inmaculada santa teresina si tu pareja deja tu sugar tiene más de 40 años tráilo y que tome este de guanabana que bueno para la próstata para que te siga funcionando y con dos soles vas a tener a tu sugar más tiempo refrescos la tía aquí en Casa Grande estamos precisamente frente de la empresa Casa Grande este reloj este es el original que está replicado en el boulevard que acabamos de ver hace unos minutos como pueden ver aquí hay una casa esta era la casa de los dueños de la industria azucarera este muro recién ha sido construido en el 2004 todas las actividades protocolares se hacían ahí al frente de esta casa y que también los rieles porque iban hasta el puerto chicama llegaban hasta aquí hasta la puerta del ingenio azucarero para poder transportar todas las grandes cantidades producidas de azúcar Casa Grande se convirtió en el primer productor de azúcar en el mundo ahora me preguntaba por el nombre de Casa Grande era porque Luis Albrecht inicialmente estuvo en Estados Unidos y ahí tenía una empresa llamada Casa Grande de Blancos cuando él llega asocia ese nombre y solamente queda como Casa Grande aquí vamos a encontrar este árbol inmenso mire es un árbol ponciano se llama tiene alrededor de 150 años seis personas tienen que abrazar este árbol árbol terapia 150 años que de esto miren nada más inmenso hemos visto la arquitectura de manera general y ahora vamos a ingresar a una de las casas que vivían los alemanes estamos dentro de una casa alemana como ustedes pueden ver los chos cheleros que cuando fue esto de la peste negra que se echó bastante a Europa pensaban que era un mosquito el que lo propiciaba por eso comenzaron a ponerle estas tapitas para evitar la presencia de los mosquitos y de hecho estas son una obra de arte imagínense chupar con este chop miren vale es para carnaval vamos a llevarlo hay mi calientito tenemos varias cosas más unas cámaras fotográficas un gorrito alemán tenemos acá también una radio un teléfono aló sí te llaman aló tu placa una vitrola con discos de carbón y estos son discos de vinilo miren nada más todo esto así vi en los alemanes anteriormente tenemos acá un escritorio como ya nos mostró y miren nada más el calor lo amerita Benito vamos a deleitarnos con las cervezas alemanas por la salud y por el éxito de multidestinos lugareando o tuscanísimos salud salud chicos aquí en Casa Grande otra cosa banda ¿por qué me siento tan diferente? hemos puesto la minivan de Don Chego a rodar nuevamente por la Panamericana y hemos llegado a París un teléfono muy acogedor por cierto miren nada más los imponentes árboles son los que permiten que esta frescura nos invada en este momento vamos a ir a ver a un centro de producción artesanal buenas tardes gracias ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? Lida ¿usted es artesana también? sí también somos de acá de la artesanía de todo un poco faltas, aplicaciones bolsos, carteras, collares lo que vamos a ver ahorita perfecto esta es parte de la artesanía que tienen aquí manos laboriosas en farías vamos a aprendernos a ver cómo nos queda uy no chulada vamos a modelar un poco ¿y esto cuánto está? 45 que barato acá no se vale regatear el trabajo artesanal no se regatea regatea, regatea en los centros comerciales aquí no oh está lindo si viene la playa si viene veranito para tu chica definitivamente yo sería el envío de la capelucita roja contra mí en la canasta hasta el envío del lobo feroz en manos laboriosas aquí en farías otro bolsito uy y esta esta hermoso tiene su cierre oh para las chicas miren está hermoso y entra de todo consoladores todo entra de ahí ah ok caminas vamos ahí está aquí en farías si está bonita está bonita acá se lo traen así en bloque y acá y hay un montón de cositas acá chicos como negritos politos hay más almohaditos mira para navidad ahora que se acerca navidad ya muy bien chicos hemos llegado ya a la parte final de esta ruta quiero agradecer muchísimo a las señoras de manos laboriosas gracias gracias a usted muchísimo talento de verdad así que si están por acá por farías dense una vueltita y visiten a manos laboriosas aquí muchas gracias señora gracias por la acaciosita gracias por compartir y por abrirnos la puerta de su hogar hasta luego nos vemos pronto muy bien cuídense mucho por favor nos vemos en la próxima edición del hogario vaya volate hemos llegado al final de este tour alemán de esta ruta alemana junto a multidestinos tours benito muchísimas gracias de verdad felicitaciones por toda la chamba por los datos de internet que nos ha brindado y por esta hermosa ruta y sobre todo por la chela la chela es lo que más atrae pero si la ruta es interesante hay muy buena muy buena información sobre todo que hay vestigios todavía alemanas entonces esto ha sido una ruta interesante si muy bueno así que ya saben Fabri muchísimas gracias por ser parte gracias a ustedes de esta ruta nuevamente ya saben estamos para que la pase chévere con multidestinos tours junto con benito acá dejo la información y gracias por acompañarnos en este video somos Lugareando en multidestinos tours nos vemos pronto nos vemos pronto reaccionen comenten suscríbanse y sobre todo compartan el video Lugareando chau